Clonación de voz en tiempo real, ya es posible de forma fluida, de manera local y gratis. La herramienta funciona con el modelo de YARBC, el cual se ha utilizado para la mayoría de las creaciones de DeepFake, de clonación de voz que has visto en este canal. Si nos sigues, sabrás que esta herramienta la ha usado para lives, entretenimiento y diversión. Incluso, me tardé un poco en hacer este tutorial para darle un poco de tiempo a que se normalizara esta herramienta, ¿no? Te pido seas prudente y responsable con su uso, también que compartas la información para que todos sepan que esto ya es posible y no los tome de sorpresa cuando alguien le dé un mal uso. ¿Cómo van a creer ustedes? Pues no, bueno, hasta esas son cosas que uno la verdad mide, no, control, control. Miren, ustedes otra vez, no están ustedes para que lo sepan ni yo, para que se los cuente, porque luego dicen que es el chisme, pero si un individuo, que como individuo, miren, ustedes han seguido aquí, que ya de plan, ya ni la muela, que la autoridad, como autoridad, debe de fijarse que ciclo una mezcla, que la inteligencia, que inteligencia, si siempre uno es el más fregado, ¿no creen? Vamos a ir a Pinocchio, si aún no lo tienes instalado, en mis videos anteriores y etiquetados en este video, te muestro cómo hacerlo en dos pasos de forma gratuita. Damos clic para ver los modelos disponibles y vamos a ir a la sección de scripts de la comunidad. Aquí buscarás el que dice RBC en tiempo real. Lo seleccionamos y damos clic para iniciar la descarga. Confirmamos la carpeta y empezará a descargar. Gracias.